Es el sol de cada segundo Es el árbol que con sus raíces me conecta Son sus iris las que me vuelven turno Es la flor que perfuma mi mundo entero Es la llama que despierta mi pasión Con su viento mágico haciendo volar mi corazón Es ella, ella es, es ella Luz de luna va dejando huella Ella es, es ella Bajo la luna lo metes en el pez Ella es, ella es Tan dispersa y bella, le hace reflexionar Es un dibujo que te quiere hablar Ella es, el río que desemboca el ánimo La arena único, un universo mágico Como América, es vértil para sembrar Es el hada que cuida mis sueños Esquiva con ninguna, desarte como nuestra luna Es ella Es ella Luz de luna va dejando huella Ella es, es ella Hasta por la luna lo metes en el pez Eres tú, tú eres La que arrancaste las raíces de ese amor Sin importarte el árbol de nuestra relación Como una silla fugaz Ahora te des, bañases en el aire Sé que tuve culpa, me sentí seguro No me enfoqué en lo que creí que era mío Mi corazón confió y el tuyo cogió el desvío Sabiendo que yo era tan frío Dejando un paso Dejando un paso Dejando un paso